Buenos días. Quiero agradecer enormemente la invitación que me hicieron para venir a dialogar con ustedes. Se los aprecio carecidamente porque quiero mucho a esta ciudad, quiero mucho a su gente, me siento muy bien aquí, son amigos de hace muchos años y siempre me complace encontrar a la gente querida que nos ha acompañado en esta carrera profesional desde hace mucho tiempo. Lo segundo que quiero decirles es que esta no es mi voz, es una voz que no quisiera que fuera la mía, pero ahora me tupo esta, porque en realidad un poco. Entonces, si con esta voz digo algo que no, con lo cual no estén de acuerdo, por favor piensen que no lo digo yo, que es otra voz la que yo estaba hablando. Pero dicho esto también, lo que les quiero decir es que, por favor, no piensen que esta es una conferencia en el sentido clásico de magister, con todas las referencias y con toda la recompensa que acompaña una conferencia magistral, no tengo vocación de magister o magistral, me gusta más la comunicación directa. Entonces, lo que les quiero pedir es que su disposición para escuchar lo que voy a hablar sea más bien con buen humor, tranquilos, y cuando se les acabe el buen humor, por favor recurran a la fe, y cuando se les acabe la fe, recurran a la paciencia. Entonces, necesito de su cooperación en ese sentido. Y al final de lo que quería comentarles, que es una historia que les voy a contar, creo que sería muy nutritivo para todos nosotros escuchar sus opiniones, escuchar sus polémicas, escuchar sus preguntas, para poder adquirir este diálogo. Bien, dicho esto, tengo que decirles que lo que les voy a relatar es una historia que ocupa, o más bien, utiliza un género literario que se usó desde hace dos mil años aproximadamente, pero que es muy efectivo, y que creo yo que logra colocar el mensaje en los puntos y llega a donde tiene que llegar. Entonces, al final de ello, bueno, comentaremos lo que ustedes consideren. Es una historia que sucede en seis días, es una historia que sucede en seis días, pero tranquilos por qué no vamos a estar aquí seis días escuchando la historia. En realidad es un poco más rápido. Bien, pues comienzo. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Acá? ¿A qué tal? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿A qué tal? ¿Algo que es un poco más rápido? En realidad es un poco más rápido. ¿A dónde tiene que apuntar? ¿En realidad, qué tal? ¿En realidad es un poco más rápido? ¿Tengo que apuntar? Exacto, perfecto. Bueno, bien. Bueno, entonces comenzamos. Hay un título, por supuesto, del texto, pero en realidad la historia de la que voy a hablar es de esta, y se llama Génesis de la didáctica de la biotecología y de la archivología. En el principio, el hombre recurrió a su portentosa memoria individual y colectiva para preservar su experiencia, aprender del mundo y interactuar con él. Y el hombre vio que estaba muy bien esto que había hecho. Después, entendió que esto era insuficiente y creó la escritura. Así fue. Luego pudo codificar todo el pasado, el presente e imaginar el futuro. Con ello inició el reinado de la escritura. En el primer día. Con la abundancia de la escritura, cultivó el registro gráfico y así obtuvo como fruto el libro y el documento. Y el hombre vio que estaba muy bien esto que había hecho. Después, entendió que esto era insuficiente y creó la biblioteca y el archivo. Así nació otro reino y lo llamó el reino de la memoria colectiva. Y prescribió que durara muchos siglos. De este modo, separó el olvido de la memoria. La tarde del primer día. Después, entendió que esto era insuficiente y el hombre creó a su imagen y semejanza al bibliotecario y al archivista. Y les encomendó que aprendieran a crear orden a partir del caos. Además, les dijo, sirvan a sus semejantes y preserven por siempre las obras del hombre y sus instituciones. Y todos vieron que estaba muy bien esto que había hecho. En el segundo día. En el segundo día. Los llamaron aprendices y más tarde, alumnos. Continúa el segundo día. Y los profesores y aprendices dijeron, sean las encarnaciones del reino de la memoria colectiva las que habiten en el pensamiento de unos y otros. Así sucedió. Y todos ellos solo se dedicaron a conocer qué y cómo se hacía aquello que acontecía dentro de la biblioteca y el archivo. ¿Está leyendo rápido? A esta práctica, orgullosamente la denominaron didáctica de la biblioteconomía y didáctica de la archivonomía. Así fue, y duró siglos, esta armonía. En la tarde del segundo día. Aconteció que el hombre dominó la ciencia y la tecnología y transformó el mundo hasta dejarlo irreconocible. Todo esto pasó en un siglo y fue proclamada en el universo entero la llegada del nuevo reino tecno-científico. Este reino sedujo a los bibliotecarios, a los archivistas y a los aprendices. Pero todos ellos embelizados no lograron distribuir durante un tiempo la realidad de la fantasía y se embarcaron sin mirar atrás hacia el reino que ahora florecía. En la noche del segundo día. Sin embargo, quedaron sumidos en la oscuridad, pues habían confundido el medio, la ciencia y la tecnología, con el fin, el hombre mismo. Y habían dejado de llamarse bibliotecarios y archivónomos. En tanto, sus pupilos, sin saber qué pasaba, se sintieron huérfanos. Fue una larga noche y todos estaban tristes. Pero el espíritu social de la biblioteconomía y la archivonomía aleteaba sobre estas aguas. Y al verse desnudos de identidad, los bibliotecarios y los archivónomos dijeron que vuelva la luz. Y así sucedió. En el tercer día. La luz se hizo presente en forma de teoría. Y los bibliotecarios, así como los archivónomos, al ver que este era el cimiento de las ciencias de lo humano, la vida y la materia, además de la tecnología, entendieron que era útil e imprescindible en el nuevo reinado de las ciencias y lo tecnocientífico. Fue entonces cuando decidieron comprenderla, además de sembrarla en el terreno fértil de su propio reino. En la tarde del tercer día. Maravillados por la nueva luz, observaron con cuidado y descubrieron que, con un matiz distinto, veía que había estado presente desde siglos atrás en su reino y decidieron llamarla teoría prescriptiva. De igual modo, para distinguirla del nuevo torno luminoso de esta última, convinieron en denominarla teoría explicativa. Así quedó escrito que no era necesario renunciar a su identidad para poseer esto que caracteriza a otras ciencias y por lo cual se les dice complejas. En el cuarto día. Luego, los bibliotecarios y los archivónomos recordaron a esos seres huérfanos, olvidados en el camino, a quienes conocían como aprendices o alumnos. Así, con pena, sonrojo y ánimo de redención, dijeron, sea la luz también para ellos, o hemos de perecer todos, pues tenemos el mandato de reproducirnos y lo hemos descuidado. Eso sucedió. Y decidieron que en lo sucesivo enseñarían la diafa a la luz de la teoría prescriptiva, así como el inagotable poder de la teoría explicativa. Y todos vieron que estaba muy bien esto que habían decidido. La tarde del cuarto día. Cuando sus ojos se acostumbraron a la nueva luz, maravillados, vislumbraron los colores primarios que componen la ciencia y son conocidos como fundamento conceptual, lógica inductiva, lógica reductiva y crítica. Fue entonces que pensaron en crear una nueva arquitectura intelectual para repoblar el pensamiento de los alumnos, basados en esto que se conoce como racionalidad de la ciencia. Y esa noche, los bibliotecarios y archivónomos no durmieron, porque no sabían cómo hacerlo. El día trajo consigo nuevas esperanzas y, aunque cansados, dieron con una fórmula simple y eficaz, potente y productiva, elegante y comprensible para todos. Que el alumno reconstruya cognoscitivamente la racionalidad de la ciencia y sea este el camino para que su mente haga suya la sabiduría en la bibliotecología y la archivología. Acordaron que así sería. Y gracias a ello, estas disciplinas ganarían día a día nuevos adeptos. Continuamos en el quinto diámetro. Coincidieron que este era bueno para el reino y los vasallos de las bibliotecas y los archivos. Decidieron avanzar en ello, pues únicamente era aparente su dificultad. Enseguida, bibliotecarios y archivónomos, después de varios siglos, se dieron la mano, pues la densa oscuridad se había disipado. En la tarde del quinto diámetro. Los bibliotecarios y los archivónomos advirtieron que su reino también fue anexado al reino de las ciencias y que en lo sucesivo se llamarían bibliotecólogos y archivólogos. Este cambio trajo consigo una rebelión de identidades. Pero la lección era irreversible. Así fue. Y era necesario convencerse de que el mundo moderno y sus instituciones se habían diseñado desde las ciencias y se fueron a descansar, pero durmieron inquietos porque todavía faltaba algo más. En el sexto diámetro, los bibliotecólogos, archivólogos y los alumnos, estos últimos no cambiaron de nombre, si bien no me han diseñado, entendieron que ahora era necesario reflexionar sobre su historia. Este fue el pendiente de la noche anterior. Así que vinieron y se propusieron escribir la historia intelectual de la bibliotecología y de la archivología, pero apartada de la historia de las instituciones. Y todos vieron que estaba muy bien esto que habían diseñado. En la tarde del sexto diámetro. Después, entendieron que era insuficiente y se dedicaron a crear un modelo de formación básico para los aprendices, tal y como existe en otras ciencias. Así lo hicieron. Entonces dijeron, sea lo que a continuación se dice, con todo rigor enseñado y aprendido, y más vale que haya ojos para verlo y oídos para escucharlo, pues si no, la oscuridad volverá a nosotras. Dicho esto, enumeraron con calma y detalladamente. Continúo a la tarde del sexto diámetro. Que aprendieran el lenguaje de cada disciplina, las preguntas relevantes y los problemas significativos que le son propios, las entidades teóricas de que se compone su disciplina, los esquemas explicativos básicos y sus textos canónicos, los criterios de credibilidad que juzgan las aportaciones, los paradigmas de experimentación y observación, así como sus criterios de confiabilidad, los conjuntos de razonamientos lógicos y justificados de la bibliotecología y la archivología. Y todos vieron que estaba muy bien esto que habían hecho. ¿Qué pasó en la noche del sexto día? Porque acuérdense que el séptimo día descansaron. Se reunieron y dijeron, necesitamos fortalecer esta formación de nuestros estudiantes. Y entonces pensaron que era importante introducir en el fortalecimiento del pensamiento de los estudiantes esto que ahora se conoce como pensamiento abruptivo, esto que ahora se conoce como razón ampliada. Y entonces considerado que este pensamiento abruptivo y esta razón ampliada debería ser complemento ideal de la formación de nuestros estudiantes. Y bueno, esta historia terminó, terminó, continuaría o continúa, pero mi tiempo ha terminado y esto es cuanto tengo visto, oído y de lo cual puedo dar testimonio. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora sí, con muchísimo gusto, puedo escuchar todas sus preguntas, inquietudes, sus polémicas. Sí, maestro. Me llamamos la atención de expresiones abruptas sobre memoria colectiva, porque de hecho nosotros dentro del proceso de innovación cultural que estamos desarrollando en la escuela, estamos apostándole al concepto de memoria registrada, entonces hay algunas, digamos, opiniones que dicen y donde se llama la oralidad, que también forma parte como de eso que nosotros también trabajamos, aunque ayer os guardo sobre que esa oralidad pues no estaba registrada. Me parece que la memoria colectiva es como más influyente de todas estas formas de manifestación, de generación, de información, de conocimiento. Entonces pienso que ese aporte clara nos va a ayudar mucho dentro de ese proceso que tenemos de lo que es la memoria colectiva. Es que en realidad, si usted realiza la historia, el desarrollo de la memoria del hombre es esencialmente colectiva. Nuestras grandes obras clásicas se recitaban oralmente, estoy hablando de Lidia, de la Bicea, de fin. Entonces no veo alguna contradicción importante o algún conflicto entre memoria colectiva, memoria escrita, etc. Al final se trata de tener registrado precisamente eso, que el hombre es y que el hombre hace. Entonces yo creo que es necesario hacerlo. ¿Y alguien comentaría a los objetos de estudio de archivística y de archivística? Sí, claro. Porque no podemos conseguir una institución sin su memoria archivística. Simplemente carecería de estructura instituida para dar continuidad a las funciones que hace cualquier institución. Entonces es esencial, claro. ¿Cómo se trasladan los conceptos de pensamiento adoptivo y de reacción ampliada al trabajo directo en el aula? Sí, miren, creo que lo que nosotros hacemos cuando trabajamos con los alumnos es que vamos generando lo que se llama un nicho cognitivo con ellos. Este nicho cognitivo está basado en las teorías y los conceptos y los modos de explicar los fenómenos con que los estudiantes van abordando su disciplina. Y entonces el estudiante cuando aprende, o digamos, de lo que se va nutriendo este nicho cognitivo, es de este conjunto de explicaciones que tiene dos funciones. Por un lado, le tienen que enseñar a ver el mundo desde esa disciplina. Acuérdense que las disciplinas son como los lentes que nos ponemos para ver el mundo de cierta forma. El ejemplo que comento con mis alumnos es el siguiente. Cuando yo veo un puente en una ciudad, bueno, el ingeniero ve una estructura con ciertas características, pero el arquitecto lo está viendo desde una perspectiva de paisaje humanístico y quien maneja, seguro que tiene una concepción distinta. En fin, la disciplina lo que hace es que disciplina precisamente la mente de los estudiantes y nos enseña a comprender esos fenómenos con los cuales va a interactuar. Entonces, lo que buscamos es que el estudiante, a partir de las teorías y los conceptos que domina, logre dar sentido y soluciones a ese mundo con el cual va a interactuar. Pero, de lo que se trata también es que el alumno aprenda a traducir los hechos y los fenómenos que observa en preguntas para poderlo resolver. El asunto es que necesitamos que aprenda a formular bien las preguntas, que aprenda a generar probables respuestas, pero que tengan cierto grado de validez para que puedan ser admitidas como válidas. Quiero decir, no cualquier cosa que se le ocurra a un chico como una pregunta es una pregunta válida. Tiene que ser una pregunta cognoscitivamente relevante y de igual modo las respuestas. Las respuestas que se supone que son ampliativas en el sentido de que proponen nuevas luces para tener el fenómeno, deben tener cierto grado de lo que llaman que sea plausible, que sea mínimamente aceptable, que garantice un mínimo de credibilidad para poder avanzar en ella. Entonces, se les llama esta razón que ahora empieza a discutirse mucho en términos de ciencia ecológica, es muy importante, porque se supone que el ser humano va desarrollando de modo hipotético probables explicaciones que pueden o no funcionar en la realidad. Pero se trata de eso, de formularlas y de probar que estas explicaciones pueden adecuarse para interactuar con el mundo. Entonces, la función de cómo incorporamos este pensamiento adictivo con nuestros estudiantes prácticamente tiene dos, digamos, dos modos de entenderse. Por un lado, nosotros echamos mano de un conjunto de explicaciones probables y entonces tenemos un pensamiento adictivo que es más bien selectivo. De todas las respuestas que ya ha ofrecido la disciplina, tomamos aquellas que es la que mejor se adecua al trabajo que tenemos que hacer y a eso se le llama abducción selectiva. Pero cuando enfrentamos un problema para el cual no tenemos una respuesta es cuando hablamos de pensamiento adictivo o de hipótesis o de hipótesis. Entonces, por eso es tan importante que nuestros estudiantes puedan distinguir entre estas explicaciones que ya existen y los enseñemos a formular nuevas respuestas que funcionan como hipótesis. Entonces, se trataría de empezar a introducir esta forma de disciplinar el pensamiento de nuestros estudiantes. Pero no sé si fui claro con esta explicación o lo puse de hoy. Sí. La pregunta es lo de Génesis respecto a lo que se presenta. Digamos, uno siente que, pues, cuando daba una Génesis, uno con un cajero de una evolución o involución de la disciplina. La pregunta es, a propósito de las instituciones, cuando usted habla sobre la función de estas disciplinas, la pregunta que quiero hacer es respecto a contextos que se están, o contextos, pues, digamos, yo lo veo muy, pues, es muy, muy atrevida la palabra. Es moda, que hace falta más reflexión al tronco alta, pero hace falta reflexión al tronco alta, cuando usted habla que nos olvidamos del fin, y vemos el medio, la tecnología y la cinta como un medio, le hablamos del fin, a veces siento que con palabras como esas, los trae, aplican a esto, o sea, a ver la tecnología como un medio, como un fin, y se deja, digamos, la historia de la institución, cómo, a propósito del aspecto, qué piensas respecto a ese tipo de saltos por momentos peniculares respecto a los medios de comunicación, a veces a la moda, a la gente aparentarse de que somos modernos, pero realmente es una fachada, y saltamos y hacemos problemas, o generamos problemas verdades como perder una identidad respecto a una institución que reúne un concepto de la institución. Mire, parece ser que es como una constante, no sé, en otras disciplinas, fíjese que sería interesante investigarlo, porque de verdad no lo sé, pero sí puedo observar que en nuestra disciplina hay un problema de imagen pública, es decir, decir que usted es bibliotecólogo, a las chicas no les levanta pasiones, ¿no? Si usted dice, soy bibliotecólogo, y las chicas no se sienten especialmente senacidas, pero decir, voy a salir con un bibliotecólogo, o dice, soy archiólogo, y entonces no, tampoco es que nos hagan a pedir mucho el corazón, no se cree. Pero, en todos los lugares es así, ni en todas las situaciones funciona de ese modo. Particularmente creo que la historia de la profesión en América Latina ha tenido una historia un poco difícil, porque se ha hecho corresponder a puestos administrativos y laborales con sueldos muy bajos, con sueldos muy bajos, pero que además no tienen que ver con la parte más importante, más bella, ahí sí más apasionante de nuestras disciplinas, sino que son las actividades básicas, y usted va, saca de los libros, se acomoda, limpia aquí, limpia allá, etcétera, y a eso les llaman bibliotecarios, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, decir que usted es bibliotecario, es decir que usted ocupa en la escala laboral el puesto más bajo después del que barre y el que sigue sus redes en bibliotecarios, claro, imagínense, eso no es precisamente algo que despierta la emoción de mucha gente, y además es escalafón, usted no será un tiempo y de ahí espera irse a otro lado. Todas estas cosas en el día con día influyen. Bueno, por un lado es esta parte, por otra parte, se ha observado que se busca no tanto resignificar el término profesional con el que nos movemos, que sería lo más interesante, que el concepto de bibliotecólogo, de bibliotecólogo, cobrara una nueva significación apoyado con una nueva perspectiva profesional, pública, que ahí sí le diera este brillo y este ideal vocacional incluso en la sociedad, sino que más bien se hace esta, ¿cómo diríamos?, se traen estos otros términos para sobreponerlos a esto que ya se venía haciendo, a esto que ya se venía haciendo. Entonces, cuando se hace eso, pero además se adopta, se corren dos peligros. Uno, que eso como usted lo domine, solamente lo va a conocer usted, porque la sociedad no lo conoce nadie ni entiende lo que significa eso. Y dos, quizás lo que es el peligro más fuerte es que esta tradición académica que se llama biblioteconomía, que se llama archivonomía, esta tradición profesional corre el riesgo de perderse. Entonces, usted puede observar cómo en sociedades europeas, por ejemplo, pues el bibliotecólogo sigue siendo bibliotecólogo y el archivólogo sigue siendo, bueno, no, en España es muy bien de mucha risa porque se llama archiveros. En México el archivero es el lugar donde lo acumula los expedientes, etcétera, ¿no? Bueno, pero así les dicen, etcétera. Pero nadie se llama vendido y todo el mundo está encantado de integrar todas las tecnologías que puedan, etcétera. Entonces, convivimos con ese problema. Convivimos con ese problema. Yo creo que aquí lo fundamental está en que se puedan asimilar desde donde usted está todo este conjunto de tecnologías que permitan dar cuenta a la sociedad del valor social de su profesión. Es decir, que la gente entienda porque si usted no existe en la sociedad es grave para la sociedad. Que la gente entienda que lo que usted hace no da a nadie más. Que usted es una persona esencial e imprescindible en esto que la sociedad necesita día por día y que se llaman informaciones. Entonces, yo creo que enfrentamos ese problema y a veces hay quien llega alguien con una... Me refiero a políticos con poder que dicen pues a partir de hoy ya no se llaman bibliotecas porque las bibliotecas ya no importan a nadie y ahora se van a llamar ¿cómo lejos se quedan? Eso. O sea, siempre. Ajá. La pregunta digamos, al final el nombre es lo de menos. La pregunta es si en verdad resuelve el problema de contar con un circuito de información. ¿Qué, uno? ¿Con qué información de calidad? Y dos, resuelve la necesidad de información de sus usuarios. Al final estamos hablando de eso independientemente del nombre pero la estructura de la esencia es a donde tenemos que estar muy claros porque el otro problema es que a un a un nuevo nombre sobrevenga nuevas funciones que ya no tienen que ver con lo que convencional y tradicionalmente hacíamos. Ahí es a donde están las pérdidas y ahí es exactamente a donde el ojo vigilante es decir mira, llámale como quieras pero si esto es un circuito de información serio necesitamos ingresos de libros de calidad sistemas que permitan dar un buen soporte y una buena atención a los usuarios y usuarios contentos con su biblioteca. Si eso sucede mínimo esté tranquilo ya llegará otro con otro nombre y ya se le ocurrirá ponerle de otra forma pero eso en esencia no tenía por qué también. sí la historia está escrita por los pensadores entonces mi pregunta es en la respuesta que nos ha visitado ¿dónde entra la parte pública? ¿dónde entra el reconocimiento el poder tratar de que hay memoria que no está documentada o la historia que está olvidada silenciada? sí ok entiendo actualmente por ejemplo la UNESCO tiene documentadas cuántas lenguas se pierden día no día cuántos como las comunidades indígenas se han reducido de tal forma que prácticamente puede quedar un solo hablante y que si solo queda un solo hablante cuando esa persona muera simplemente muere una lengua esto lo pongo como ejemplo cuando una lengua muere muere con ella no solo una expresión de nombrar el mundo es también una concepción del mundo que se muere a través de una lengua porque los seres humanos tenemos eso construimos lenguajes para expresar el mundo y cuando se muere una lengua eso pasa yo creo que en este momento es un momento permítame decirlo así luminoso para los bibliotecólogos incluso para los archivólogos porque tienen la oportunidad de hacer algo que antes no hacían y era salir a hacer el registro de la oralidad de el modo en que la gente ve el mundo de el modo en que la gente nombra el mundo e interactúa con él y eso queda registrado cuando queda registrado nosotros garantizamos su perdurabilidad a lo largo del tiempo y que maravilla que no solo quede registrado sino que además quede organizado y quede disponible para la propia comunidad entonces hay proyectos muy hermosos que en este momento lo que están haciendo es que entrevistan a los líderes de opinión de las diversas comunidades y los graban los graban y entonces queda sí un registro de audio pero que queda disponible para la comunidad en su idioma con su idiosincrasia dando cuenta de las cosas que son relevantes para sus congéneres entonces por eso es importante que el trabajo del bibliotecario no se obsequie del archivólogo no simplemente se observe como dentro de bueno entonces voy a ver en este antiné en este nuestro canal ya voy a hacer un otro auditorio ya voy a hablar ya voy a hablar ya voy a hablar ya voy a a ver las mujeres si pueden responder las cosas a la vez pero bueno y yo sabía que mi serio no decía cosas que yo no pensaba bueno, hablaré más fuerte y entonces a ver si nos informemos bueno, entonces el asunto es que el bibliotecario entienda que el trabajo no tiene que ver nada más con lo que sucede dentro de la biblioteca sino que tiene que salir de la biblioteca para ir a recoger todo eso que acontece fuera de ella para poder precisamente resolver esta parte en la que se piensa que lo que no sucede dentro no es importante me estoy acordando de una investigación que hicieron unos colegas que a mí me pareció deprimente porque resulta que van a una comunidad a ver cómo se daban los procesos de información de la gente y como la gente no iba a la biblioteca llegaron a la conclusión que prácticamente no había procesos de información en la comunidad porque como no hacían solicitudes por escrito y ya era una comunidad más bien analfabeta y eran agrafos que no escribían entonces pues que no había procesos de información en la comunidad yo dije eso con perdón de la expresión eso es una total y absoluta estupidez y es una aberración ¿por qué? porque el hecho de que no esté escrito no quiere decir que la gente no maneje circuitos de información está el libro de opinión que orienta a información está la gente que va y solicita información al cura a quienes ustedes quieren y por supuesto que hay circuitos de información aquí lo interesante es que nuestros bibliotecarios logren identificar estos diferentes circuitos de información que coexisten en las comunidades y logren modelarlos y expresarlos y darlos a conocer entonces yo creo que es un momento muy muy interesante en que precisamente la formación de nuestros estudiantes tiene que apuntar a poder desarrollar estas habilidades sociales de interacción y convivencia con la gente es decir cómo entrevistar a la gente cómo tienen información de ella en fin yo recuerdo en una ocasión que invitaba a un colega un conocado sociólogo en México y lo invitaba que habláramos jóvenes y les dijera cómo tenía que hacer investigación y él decía a ver jóvenes ¿cuál creen ustedes que es la primera característica en el perfil de un sociólogo? y pues todo el mundo decía las cosas más ¿qué le digo? más rimbombantes que se puede imaginar ¿no? pues que tenga mucha capacidad de convivencia social que tenga dos y tantas cosas y el hombre se ría y decía pues fíjese que no dice y entonces que no le tenga miedo a los perros que no le tenga miedo a los perros ¿por qué? porque se tiene que meter a las comunidades o a los perros porque se tiene que meter a todos esos lados y entonces era eso entonces quizás es importante pensar la formación desde esa perspectiva desde eso que está usted diciendo y si es cierto la historia se escribe desde que tiene el poder de escribir y dejarlo registrado pero yo creo que precisamente es el trabajo que ahora tenemos en frente y que podemos superar y nos quedamos con la que ya hemos sido y nos quedamos con esta porque el profesor no está saliendo algo y pero no puedo mover pero no puedo mover si no 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 Y la palabra. A ver, es una pregunta. Sí, esto es la una parte, las voces silenciadas o la documentación que nos sale. Y estoy pensando en el ejemplo de ahora del gobierno que tenemos en Estados Unidos. Así que hay información que debe de estar terminada. Bueno, creo que este es otro punto también que... Creo que este es otro punto ahora que ha sido muy importante y es precisamente cuál es la postura que adopta el bibliotecario frente a los fenómenos sociales que usan. Y entonces, particularmente Estados Unidos ha dado un efecto maravilloso de pensar que la biblioteca es un lugar que surte de información de calidad. Estoy pensando con el problema de las fenómenos. Pero también pensar que la biblioteca es un lugar a partir del cual se pueden dar a conocer estas otras voces. Es decir, no solamente contrastando o echando por tierra a los fenómenos, sino también un lugar desde el cual se puede promover estas otras voces que nosotros consideramos silenciosas. Por eso es tan importante que las bibliotecas tengan un gran vínculo con la comunidad. Porque no solo es un lugar desde el cual se surta información para una comunidad, sino también es un lugar desde el cual se promueve información para la comunidad y para el resto de la comunidad. Por eso es tan importante este papel. Perdón. Yo creo que... Buenos días para todos, para todas. Si es que está escuchando al doctor Ríos, se puede perfectamente conectar con un tema que trabajamos el primer día en el foro y que tiene que ver precisamente con la pregunta acerca de cómo, desde la didáctica de la bibliotecología, se puede contribuir al fortalecimiento de los procesos de fundamentación o de construcción disciplinaria. Yo creo que el planteamiento de la posibilidad de desarrollar ese pensamiento adductivo es una gran respuesta, pero es un gran reto que nosotros tenemos como los sectores del cambio. Yo creo que desde la didáctica bibliotecológica tal vez una de las fuentes en las cuales nosotros podríamos pensar para hacer esos procesos de transposición didáctica y de construcción del campo, pues está precisamente en las metodologías que proponen el desarrollo del pensamiento adductivo y del pensamiento adductivo desde esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Eso, por supuesto, todas estas metodologías que están centradas en el desarrollo del pensamiento asumen como premisa práctica el que se sepa trabajar con la técnica de la pregunta en el salón de clase. Entonces, digo que es un reto porque yo creo que los profesores con todo y lo que se ha generado en literatura pedagógica, didáctica, etc., parece que todavía, pues, muchos siguen en clavos en los enfoques tradicionales de transmisión del conocimiento, de verbalización, de que el único que, pues, habla en el salón de clase es el docente y no se empodera al estudiante a partir de un proceso de darle herramientas a los estudiantes para que ellos generen conocimiento. Es decir, esto pasa, por supuesto, por una nueva concepción del proceso y por un nuevo perfil del docente de bibliotecología. O sea, nosotros tenemos que, pues, desentrarnos de esa idea de que solamente tenemos el conocimiento nosotros y, pues, conseguir el espacio del salón de clase como un ágora para el desarrollo del pensamiento articulado en torno al trabajo sistemático con la técnica de la pregunta. Y es una pregunta no solamente que busque respuestas convergentes, sino divergentes, por lo tanto yo digo abducción y digo abducción inferencial, tengo que trabajar con el repertorio cognitivo que los estudiantes tienen, era construido a partir de sus lecturas, pero también de sus experiencias. Y en este campo, yo creo, más que en ningún otro, en el campo bibliotecológico archivístico, nosotros tenemos en la salud de muchos estudiantes que tienen mucha experiencia, porque trabajan muchos de ellos ya en la paracorteña, tienen experiencia práctica que se puede aprovechar combinando además esa experiencia con lo que se ha leído en la teoría y con lo que sospecha, porque hay un elemento importante en el proceso adductivo que es que se trabaja con la sospecha, con la intuición, ¿no? Entonces yo creo que, pues, profe, usted está, ha sido un planteamiento muy interesante que nos llevaría, desde un punto de vista práctico, a conseguir en el aula de clases, o sea, conseguir en el aula de clases un espacio adductivo como un espacio en donde sí se puede trabajar un proceso de construcción, de fundamentación y de reconfiguración permanente de nuestro campo de seguida. ¿Tenemos dos minutos? ¿Tenemos dos minutos? Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, para que... No lo sé, pero vamos a hacer. Ok. Les voy a decir, voy a hacer los siguientes, les voy a decir. Hacen por favor la mano todos aquellos que estén de acuerdo con la afirmación de que la información es poder. Ok. Los que no estén de acuerdo también hacen la mano. Muy bien. Entonces, ¿qué deduzco de este ejercicio? Primero, que son muy destinados, porque los que no están de acuerdo todos van a hacer. Eso no hay en usted. Pero por lo otro, vamos a tener problemas. Porque yo parto de la hipótesis de que la información no es poder. No así como está enunciado. No así como está enunciado. Yo digo que eso es un mito. Esa es mi hipótesis. Yo digo que eso es un mito. Yo propongo eso. Pero, la gente ya lo dijo. Bueno, a ver, espérenme un segundo. Lo que yo estoy tratando de simplificarles es que tengo una proposición que hipotéticamente tiene un planteamiento en el sentido de que rechaza que eso sea verdadero. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi responsabilidad? mostrar que es verdadero o que es falso. Entonces, de lo que se trata es de inculcar a nuestros estudiantes el camino de poder encontrar la verdad por métodos legítimos, por métodos válidos. Y ese es el valor de la hipótesis. Ese es el valor de la publicación. Es decir, uno puede inventarse lo que no quiera. Uno puede decir la publicación es una porquería y no sirve para nada. o la biblioteca, que es una maravilla es una biblioteca, el mundo no sirve muy bien ¿qué sigue de obligación para el profesor? ¿y qué se lleva dentro? de obligación para el estudiante demostrar que eso es verdad o que eso es motivo probar cuál es el valor epistémico de esas afirmaciones es una forma novedosa de hacer pensar a los socios estoy pensando en diferenciar entre información el poder y información como poder si pensamos que el poder es un medio entonces resulta que la información es el medio del medio es como un poco tautológico bueno pero el punto está ahí el asunto es arrancamos la discusión lo que decía yo lo importante es tener un punto de polémica desde el cual nuestros alumnos desde el cual nosotros podamos indicarle un poco de pasión y podamos hacerlo nos permite ligar a nuevas formas yo creo que en el fondo se trata de eso hay una cosa hay una cosa hay una cosa es para dejar simplemente sentado digamos una posición que es lo que hay por empezar ya ves en la parte de lo que se está haciendo aquí uno dice estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero que es lo que nos sorprende de esas de esas respuestas porque es que llegar a la hipótesis adjetiva implica todo un trabajo breve y es bueno que es lo que está ocurriendo ¿por qué usted se formula esa hipótesis? ¿con qué indicios está llegando a decir a formula de esa hipótesis? ¿qué sospechas tiene usted para decir que esa hipótesis puede ser válida? ¿sí? ¿con qué ícones está trabajando para decir que esa hipótesis está obviamente válida? y se convierte en pregunta que oriente la investigación y el trabajo crítico del estudiante del trabajo de clase porque ahí es donde está la particularidad la particularidad que tiene la pregunta como estrategia de la vida viene trabajada no va a surgir así como así no que tiene una serie de elementos previos que se convierten en abducción abducción en el sentido del que da la posibilidad de generar estructura producción académica a partir de todos los servicios que construyen es la hipótesis auditiva donde hay una serie de elementos que permiten a ese estudiante pasar un proceso solo para construir una hipótesis auditiva la duda nace de la sorpresa entonces quizás el reto empieza desde ahí como sorprendemos a nuestros estudiantes y que el propio profesor no pierda esta capacidad de sorprenderse respecto al mundo y eso eso nos implica en términos de poder mirar el mundo como si fuera otra vez está muy bien yo lo único que digo es yo lo único que digo es que primer paso aprendamos a sorprender y aprendamos a sorprender para dudar porque sin duda no hay conocimiento ese es el punto bueno creo que acabamos muchísimas gracias 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 gracias